Estas son las últimas palabras de Rebeca Jones antes de partir de este mundo. Primero que nada, no somos nada más materia, somos espíritu y eso consuela muchísimo el alma. La experimentada y multifacética actriz mexicana Rebeca Jones es la protagonista de la noticia en todo México, luego de confirmarse su lamentable partida de este mundo, durante la madrugada del miércoles 22 de marzo con solo 65 años de edad. Desde hace un tiempo, todo lo relacionado a su salud había despertado el interés de la opinión pública, pues se encontraba hospitalizada semanas antes de su triste partida, hasta que le dieron el alta y ella confesó estar mejor y recuperándose cada vez más. No puede asombrar tanto la muerte, y cuando nos toca, pues que nos toque. Sin embargo, la vida continuó con su camino y finalmente se llevó a Jones, dejando en esta vida a su hijo, su familiar más cercano, quien ahora llora la partida de su madre, al igual que sus miles de fanáticos que tenía por las telenovelas y películas que realizó. La noticia de la partida de Rebeca Jones se conoció gracias a un comunicado publicado por la agencia que la representaba, dando un poco más de detalles de lo que sucederá ahora. Y es que se reveló que en los próximos días se realizará una especie de evento para que la admirada actriz sea despedida como ella lo hubiera querido. Del mismo modo, en la comunicación se expresa que Jones, antes de su partida, estuvo acompañada de sus seres queridos más cercanos y que se fue con un profundo agradecimiento a sus seguidores. Con profunda tristeza queremos informar el fallecimiento de nuestra querida y admirada Rebeca Ann Jones Fuentes, 21 de mayo del 1957, 22 de marzo. Rebeca estuvo acompañada en todo momento por sus seres queridos, se fue en paz y con un profundo agradecimiento a su público para el que trabajó toda su vida. En próximos días nos uniremos a despedirla tal como fue su deseo. Gracias a todos los que estuvieron pendientes de la salud de Rebeca en todo momento, se puede leer. Hasta el momento, nadie del entorno de la actriz ha dado una declaración sobre las causas específicas de su partida, por lo que habría que esperar informes oficiales para dar a conocer una información de este tipo. Lo que sí podemos recordar es que había sido diagnosticada con una enfermedad terminal de ovarios y estuvo llevando un tratamiento, el cual terminó siendo muy satisfactorio, ya que había desaparecido la enfermedad, aunque en su organismo quedaron estragos por toda la lucha que libró. A todo esto hay que sumarle que el año pasado precisamente en noviembre, su salud se deterioró bastante, preocupando a su público y a los medios de comunicación. De acuerdo a lo que se conoció por ese entonces. Rebeca Jones fue una figura destacada en el mundo del entretenimiento en México, y su carrera en la actuación deja un legado importante. Su talento y capacidad para interpretar personajes le permitieron destacar en diferentes producciones, tanto en televisión como en cine y teatro. Además, su trabajo como productora también fue reconocido. Lamentablemente, su partida de este mundo a los 65 años deja un gran vacío en la industria del entretenimiento mexicano, y su legado como actriz sigue siendo recordado por sus fans y colegas en el medio. Recuerda que este es el muro de la fama. Suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo, y nos vemos en la próxima ocasión.